Ya, pero no tiene nada que ver con la causa nacional. Es que que lo intentes unir con la causa nacional al señor Vidal Cuadras, me parece que tiene que ver con unas situaciones, con otro país que se llama Irán. Y con sus relaciones y sus trabajos fuera de la política con ese país. Eso es mentira también. Yo creo que eso es especular. Para mí, para la Policía Nacional, perdóname, ¿dónde han detenido a este terrorista? ¿En Irán? ¿En China? ¿O en Colombia cruzando un puente fronterizo de Venezuela? Por favor, ya es usted capaz de mentir incluso sobre el intento de asesinato de un político de renombre. Pero al final ha sido la causa de cualquier otro partido que ha mandado matar a Vidal Cuadras. Lo que estoy diciendo es que no es Irán como usted está aquí afirmando. Es Venezuela. No se equivoca, es que precisamente, ¿dónde ha sido detenido este hombre? Responde usted, ¿dónde ha sido detenido? ¿En Irán o en la frontera de Venezuela? Las investigaciones que salieron, ya donde se detenga la persona, me da igual, como si está en Kuala Lumpur, está relacionado con las sus acciones que estaba realizando políticamente, empresarialmente con Irán. ¿Usted ha leído las investigaciones de la Comisaría General de Información de Policía Nacional sobre este caso? Le recuerdo que yo he sido la primera persona en España que ha publicado el pasaporte de este hombre que intentó asesinar a Vidal Cuadras, que publiqué por qué autovía escapó, que ha publicado todo esto en exclusiva nacional en este país. Y le afirmo que cuando usted afirma que Irán ha estado implicada es mentira. Mira, de verdad. ¿Es mentira? Es que tu credibilidad, tu credibilidad informativa, periodística, de verdad, en serio, para mí es nula. ¿Es nula? Sí, sí, es nula. O sea, en el Congreso no te dejan entrar. En ningún otro sitio con esa cantidad de bulos. En el Congreso, bueno, no voy a decir que día de la semana que tú. En el Congreso no te dejan entrar. Hay acertos de una exclusiva nacional. Es que es la leche. También es mentira que publicamos esto. Gracias a él. ¿Usted a quién representa? Bueno, para usted, imagino que para quien le esté viendo, usted tendrá la querida que tenga. Yo tengo credibilidad para más de 5 millones de lectores al día y para casi 2 millones de lectores y de seguidores en España. Contrasta a las noticias, mentando bulas, ¿cuántas veces has tenido que pagar? Ninguna, cero. ¿Y cuántas veces he tenido? Pregúntemelo, condenas en firme, por mentir. Pregúntemelo. Creo que tiene unas cuantas. Cero, ninguna, ninguna. Y no tiene por qué creer. En diciembre, el 1 de diciembre de 2023, publiqué el documento del Ministerio del Interior sobre las condenas en firme que yo tengo. Cero, ninguna. Creo que tienes tres en curso. Ahora es en curso. Ahora no son condenas. También tienes tres en curso. Eso no es en firme. Es que es en la leche. Ojo, pero yo no tengo derechos de credibilidad. Eso sí, los etarras, los violadores y los pederastas que ella defiende para que vayan en listas electorales si tienen derechos de credibilidad. No manipules. Yo no defiendo ni a etarras ni a violadores ni a nadie. Estoy diciendo los derechos constitucionales. A ver, señor.